Háblame de ella. Oh, la conoces. Tú lo sabes todo. Por las mañanas cuando me levanto, soy como un estudiante que va a su primera clase. Acudo con la mente en blanco para grabar en ella lo que se me enseñe. Hace un año hice voto de castidad. Ayer lo rompí. Con gusto porque descubrí que hemos nacido en Paramá. Pero creo que hice algo más que romper un estúpido voto. Intenté poseer lo que más deseaba. Sin entender que que si se abraza con excesiva fuerza. Puedes llegar a destruirlo. Con. Cada momento que pasa nos hace distintos. No puedes, por lo tanto, conocerte a ti mismo. Y si esto es así, ¿cómo pretendes entonces poseer aquellos que te rodean? Lo rompí. Gracias.